Si tú supieras que estoy sincero, que yo soy el hecho y no te fallo. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol. Si tú supieras que te perdiera, podría ser perfecto hasta mi sol.